Con el fin de promover la participación cívica entre los jóvenes, más de 300 alumnos del Liceo Marta Donoso Espejo de Talca participaron de las Escuelas de la Ciudadanía, proceso desarrollado por la INJUB, donde los propios estudiantes formularon tres propuestas beneficiosas para su liceo y las difundieron entre sus compañeros, culminando hoy con la elección de una de estas. Acá estamos en el Liceo Marta Donoso Espejo culminando con este proceso que tiene que ver con distintas etapas, un taller de educación cívica, un taller de formulación de proyectos, donde se configuran y se arman distintos equipos de trabajo y ellos pueden visualizar necesidades dentro del establecimiento, crean proyectos y hacen difusión para que puedan votar los mejores proyectos. Y nosotros a través de esto simulamos un proceso electoral y queremos hacerle entender a los estudiantes, a los jóvenes que es importante poder participar en los procesos cívicos. Nosotros decimos a los jóvenes que a menos que ellos decían irse a vivir a la montaña, solo, están todos los días interactuando con otras personas, están participando en la sociedad, discutiendo y tomando decisiones ya sea en su familia, en su barrio, en su entorno, y es importante que ellos tomen conciencia de que eso es consustancial a la vida en sociedad y que es muy importante para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, que ellos se involucren y se componen. Según la octava encuesta nacional de la juventud, el 79% de los jóvenes señalan no estar interesados en los procesos cívicos. Por eso las propuestas apuntaban a temas de interés común, como la implementación de material deportivo y un campeonato de babyfútbol, un mural de arte callejero y una plaza con más áreas verdes dentro del liceo. Son buenas instancias como para elegir los cambios que se van a ocurrir en nuestro liceo, por ejemplo hay unas opciones de hacer graffiti, mostrar cosas más culturales, y también hay otra opción que es más deportiva, como para los niños que son sobrepeso, los más gorditos, va a ser más deporte. Dan un cambio, un giro al liceo a los alumnos para que se culturicen, por ejemplo el de los murales, es muy bueno para los que no comprenden los graffiti y que vayan como razonando que son más, o por ejemplo el de los deportes, para la persona que está en sobrepeso, o los que creen que no están bien los implementos, que no los apoyan. Igual es bueno que nos motivemos porque ya nos ayuda a todos, como alumnos y todo, y yo encuentro que es opinión de cada uno solamente, pero por lo menos nuestro curso está de acuerdo con todos los proyectos. Porque hay muchos que no les interesa y vienen aquí a dar la hora a veces y marcan y se van, pero a nosotros como curso sí nos interesa porque necesitamos un cambio como comunidad liceana. Nuestra iniciativa conviene que nosotros fomentemos el área verde aquí, la participación de llenar más el liceo con espacios desocupados, también sacar los concretos que están alrededor del liceo y llenarlos con bancas, por ejemplo, ocupar el espacio vacío que está acá. Finalmente, la propuesta ganadora fue la ecológica, por lo que se construirá una plaza con áreas verdes en el patio del liceo, implementada por la INJUB. Este año las escuelas de la ciudadanía se realizarán en Talca, San Clemente, Sagrada Familia, Duao, San Javier y Constitución, y se espera que participen más de 3.000 jóvenes en toda la región.